Abrimos nuestra página de actualidad y lo hacemos en la orilla de la Zarbe. Les vamos a situar un poco, es una zona aquí en Murcia que pasa por cuatro pedanías en Murciana y tiene una longitud de unos cuatro kilómetros. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene en la orilla de la Zarbe? Ya les hemos presentado alguna vez, hemos puesto sobre la mesa problemas que tiene en esta zona, como socavones y un tráfico de muchos camiones y demás. Bueno, pues hoy hemos vuelto por otro asunto y es por eso que ven, por las arquetas que no hay. ¿Qué pasa? Pues que hace aproximadamente un año robaron como una docena de arquetas que están repartidas por toda la orilla de la Zarbe, pues supuestamente para venderlas como chatarra porque lo cierto es que pesan bastante. ¿Y qué pasa? Pues que en todo este año no han repuesto esas arquetas y están, pues como están viendo ustedes, algunos vecinos han colocado unos trozos de madera, unos conos, lo que han pillado por ahí, pues un poco para evitar que las personas caigan en esos agujeros. De hecho, cuando se produjo ese robo hace aproximadamente un año, a pocos días celebraban el rocío y ya la policía local en su momento lo que colocó fueron unas vallas para avisar de esos huecos tan grandes. Fíjense, yo he intentado, he levantado una y la verdad es que pesaba muchísimo. Y luego, fíjense en la profundidad que tiene, en esa no, pero en otras hay incluso agua en el fondo porque eso se utiliza para el riego y es un auténtico peligro. Pero un niño, pues cabe perfectamente en esa arqueta que falta. Bueno, pues eso hemos hecho, ¿no? Recorrer un poco la orilla de la zarbe, hablar con los vecinos y que nos cuenten qué es lo que pasa con estas arquetas. ¿Qué quieren? Pues evidentemente que las pongan para evitar todos estos peligros que les he contado. Miren, estábamos haciendo un reportaje de las arquetas que faltan por toda la orilla. Pues no, porque se ve que se las han llevado en la noche. ¿Las robaron hace un año para venderlas? Yo creo que sí. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que no las han repuesto? No, no las ponen. Venga usted aquí conmigo, vamos a verla de cerca. Es que, a ver, a mí lo que me preocupa es que el hueco es muy grande. Claro, ahí se puede caer una persona y matarse. Perfectamente. Se cae dentro y a ver quién la saca. ¿Esas maderas las han puesto los mismos vecinos? Sí, aquí, los vecinos de aquí las han puesto eso, porque si no, alguna persona mayor andando se puede caer. Mayor y pequeña, vamos, que da igual. Bueno, pequeña cabe entera. Y grande igual, porque el diámetro es de un metro casi. Vamos a asomarnos, porque esto tiene bastante profundidad. De tres metros por ahí, ¿verdad? Desde aquí abajo, tres metros por ahí. Menudo peligro, vecino. Sí, aquí ahora mismo está comiendo el agua, así que hay algo. Ahora mismo con el agua aquí se ahoga ahí. Ahí no puede salir. No ha pasado nada porque Dios no quiere. Pues a ver, esto está muy peligroso, muy peligroso. Y a todo esto no es la única que falta en toda la orilla. Hay un mogollón en toda la orilla de la salvia, hay un puñado que se han hecho por lo menos diez o doce y algunas que han puesto, pero otras no las han puesto. Hace un año las robaron, no se han repuesto y claro, por aquí pasa mucha gente ahora que llega la primavera para pasear y todo eso. Claro, es un peligro, evidente. Se cuela ahí una pierna, pues imagínese. Sí, sí. Bueno, supongo que la repondrán pronto, ¿no? Pues ya lleva así un año. Pues no me había dado cuenta porque en este trozo donde yo vivo no hay ningún hueco de momento. Pero ahí sí que lo habéis. Sí, ahí enfrente hay uno donde están puestos esos ladrillos, es precisamente para avisar que hay un hueco. Generalizado, sí. Claro. El problema es que tienen un tamaño tan grande que un niño cabe entero. Por supuesto y cualquier persona puede meter incluso cualquier extremidad. Sí. ¿Por aquí es habitual ahora que mejora el buen tiempo que la gente vaya paseando? Sí, bastante, bastante. O sea, que si no conocen la zona podrían tener un accidente. Pudiera ser. ¿Dentro de poco tienen ustedes romería por aquí? Sí. De aquí a ahora, en el primero de abril. Por aquí pasando mucha gente. Y esto se llena de gente y los críos, personas mayores, parece igual, la persona que caiga ahí, eso es difícil de que salga de ahí. El año pasado ya en el rocío colocaron la policía vallas. Pues puso unas vallas, pero con unos plásticos para que no se acercara la gente. Pero vamos, eso duró para ese día solamente. Pues que a los tres o cuatro días ya había desaparecido todo eso. Pero normal. La solución real sería que las volvieran a poner. Se las pongan, como Dios manda, bien puestas. Tenían que estar atornilladas para que la gente no pueda llevar. Y ya se las llevarlas. Porque estos son ladrones, de hecho, de la noche. Hay gente más vivís. Que viene, se las lleva y luego las vende. ¿Qué pasa? ¿Que es muy fácil quitarlas? Pues seguramente sí, tiene que ser fácil. Yo no me lo he probado nunca, pero seguramente es fácil porque se han llevado muchas. Y además pesan bastante, o sea que salen a cuenta. Esas pesan de 80 kilos, no bajan nada, 70 kilos. Son de hierro. Y eso, una chatarrería, ¿cuánto le darán por eso? No sé, a lo mejor 5 o 6 euros. O 10 euros. No sé, no sé, tampoco. ¿No ha vendido usted ninguna? Yo no, jamás. Yo no. Bueno, me voy para allá, que tengo que... Me están esperando ahí en el bar. ¿Qué queda con la gente?